Hola chichas gamers, bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de War Thunder El día de hoy les voy a estar trayendo todas las cositas nuevas que van a estar llegando con la nueva actualización Por lo menos lo que estamos testeando en el Dev Server Para poder ver los nuevos efectos, como están viendo de fondo, los nuevos vehículos y un montón de cosas más Así que si quieren esto, quédense para más Y por cierto, quiero llegar a los 10.000 suscriptores antes de mitad de año Así que me ayudarían un montón suscribiéndose Primero me gustaría partir comentando todos los nuevos efectos visuales Que como pudieron estar viendo tenemos nuestros Contra Riles, Contra Trials Que algo así se llama cuando la diferencia de presión genera como estos fortesitos del ala Y como pueden estar viendo de fondo también, tenemos nuevos efectos para cuando pasamos a velocidades supersónicas Tenemos nuevos efectos para básicamente la propulsión de los misiles, de los cohetes Y de todas las cositas que podemos ocupar como armamento guiado por así decirlo Así que ahora podemos ver como se nota mucho 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 más el vapor Y también como pueden estar viendo de fondo tenemos nueva animación para la eyección en muchos de los aviones, en jets Por ejemplo en este caso estamos viendo solamente los Phantom y los de también específicamente el F4J creo O el F4FS o algo así Y también el de la A10, son los únicos dos que están modelados en el juego por ahora Pero dijeron que para cuando salga la actualización van a haber muchos más También tenemos un nuevo vehículo que es el Jack 141 como lo puede estar viendo de fondo Ahí tienen las especificaciones del motor y del radar que son las cositas más importantes Por si lo quieren ver le ponen pausa ahí al video para que le echen unos gímetros Y aquí tienen todo el armamento que puede llevar este avión Que podemos ver que tiene unos muy buenos misiles de largo alcance guiados por radar Como podrían ser los R-27RT Y podemos ver como puede despegar ahí verticalmente y aterrizar verticalmente Tiene el sistema de VTOL Un sistema que se hizo muy popular porque es básicamente el de este avión en el que está basado El F-35 de los americanos Y es el primer VTOL que puede hacer post quemación O afterburner por así decirlo A cierto grado de inclinación Lo que significa que este avión es muy 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 bueno En batallas de dogfighting De batallas de encuentros cercanos Hay unos videos en Youtube que les recomiendo si quieren ir a verlos Donde pelean este contra los 2 o 3 mejores aviones que giran en el juego Y totalmente vale la pena Ahí tienen también el nuevo Tornado F-3 Que es una versión del ADB Air Defense Variant O variación de defensa aérea Con su radar y con su propulsión También todos los misiles que va a tener Tenemos el nuevo Skyflash y el Skyflash Super Temp Que es el nuevo misil que van a estar metiendo en el juego Un poco más de capacidad para aguantar fuerza G Y también un poquito más de distancia En especial combinado con este hermoso radar Que tenemos que es un radar Si es que no hasta ahora el mejor radar del juego Porque tiene como 200 ¿Cuánto? 230 creo kilómetros de rango No, es una estupidez, es muy 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 bueno Y tiene la capacidad obviamente de lockdown Para fijar enemigos contra el suelo Tiene pulso doble y también tiene HDN Así que muy 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 bueno para bloquear y rastrear enemigos Luego también tenemos el nuevo MiG-29 Que es el MiG para Alemania Básicamente estamos viendo que en Rusia Tenemos la versión MiG-29-913 Si no me equivoco Y la que está llegando para Alemania Es la 9-12A Que es la primera versión que tuvo el MiG-29 Y de hecho es la primera versión de exportación también En resumidas cuentas Es todo exactamente igual El radar es el mismo Los motores son los mismos Tenemos el peso un poco menos incluso que el otro Que el de los rusos Así que debería girar un poquito mejor en general ¿Por qué? Porque básicamente no tiene el sistema de contramidas electrónicas Y también tiene un minuto menos de combustible En su mayor clasificación de combustible En vez de tener 29 minutos como lo sería el ruso Tiene 28 minutos este Así que en general un muy 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 buen avión Ya quiero desbloquearlo y usarlo Probablemente va a ser mi avión favorito en toda Alemania Muy muy buenas Por fin vamos a tener muy buenos misiles de largo alcance para Alemania Lo que necesitábamos Además de obviamente un avión muy capaz para hacer dogfight Pero ya lo teníamos con el MiG-21 Luego tenemos el F-16 AJ Que es una versión del F-16 de exportación Que la verdad en la vida real como que nunca nunca existió Pero si existió porque fue un plan, un proyecto Ahí tienen el armamento que me voy a estar viendo de fondo Que es lo mismo que todos los demás F-16 Creo que el AIM-7 Sparrow que tienes es el AIM-7F Y nada, es un F-16 Block 15 más Lo metieron básicamente, lo pueden ver en el DevBlog En la misma página oficial de War Thunder Porque el F-2 hubiera sido un avión demasiado avanzado para Japón El Mitsubishi F-2 Y querían meter algo por mientras Y técnicamente Japón si estuvo postulando para adquirir este avión Ante Estados Unidos Pero no salieron muy bien los planes Así que técnicamente quedó todo en un proyecto y nunca se realizó Pero para rellenar básicamente a Japón con un avión de cuarta generación Vamos a tener aquí este hermoso avión Que más encima nos lo dan con unas tres hermosas skins Que es la que están viendo, una rojita y una azul Fuera de eso, todo lo demás, si es que no me equivoco Es exactamente lo mismo a cualquier otro Block 15 Excepto al de China, porque el de China tiene sus superioridades Luego tenemos al F-4S Phantom 2 Un nuevo Phantom Premium para Gran Bretaña No fuck, me equivoqué Para Estados Unidos Estados Unidos chicos, América No, Gran Bretaña Básicamente se dice que tiene un poco Una superficie de control un poquito más grande Es un motor mejor Es un motor mejorado Porque es un motor que salió en el proyecto De motores de postcombustión Sin contrarraíl Si no me equivoco Un proyecto que quería quitarle las marcas estas Que dejan los motores de humo Y eso Fuera lo demás es todo exactamente igual Y tiene el Head Mountain Display Para poder apuntar con la cabeza Luego tenemos este tanque Que es el T-1E Es un tanque que muchos ya conocerán de juegos como Watt Y que por fin lo estamos viendo en War Thunder Suficiente blindaje, buena movilidad Luego tenemos el SD-KFZ-222 Que es un vehículo entre apoyo, antiaéreo o algo así Básicamente Que vamos a estar viendo llegar a Alemania Y también tenemos al nuevo T-72M1 Que es uno de los primeros T-72 Que vamos a estar viendo vehículos rusos en Alemania Porque bueno Básicamente es uno de los vehículos que se quedó El tratado de Alemania Oriental y Alemania Occidental Cuando se separaron por el Muro de Berlín Y bueno Básicamente las fuerzas de Alemania Oriental Nos dieron este hermoso regalo del T-72 y del MiG también Por eso también tenemos los MiG De hecho Así que una muy buena edición para War Thunder Tiene una movilidad decente Un buen cañón El mismo del T-72 Turms Y también tiene un muy buen blindaje a la torreta Para ser 9.3 Luego tenemos acá el Pansir Este hermoso vehículo antiaéreo Que va a estar dominando Y hay unos videos en Youtube Mostrando como Esta cosa básicamente Los aviones spawnean Y esta cosa los derriba Los misiles son súper rápidos Tienen como 15 kilómetros de alcance en diagonal Tiene las metralladoras con Básicamente los cañones De 30 milímetros Con mayor tasa de fuego que hay en todo el juego Y todo esto estabilizado Y con los mejores computadores balísticos Luego también tenemos este Que es el vehículo que va a estar llegando Para Rusia Pero abajo del nombre de Checoslovaquia Nada que decir No tiene guiado No tiene radar No tiene nada Y ahora también pueden estar viendo de fondo Ese es el Challenger 2E Básicamente un Challenger Con mejor movilidad Porque tiene mejor motor Y también como pueden estar viendo de fondo También mejores térmicas Tiene térmica para el comandante Para el artillero Y también para el conductor Luego tenemos el Type 16 Que básicamente es el Este como vehículo antitanque Es pasado como mucho En lo que es el Centauro Para Japón Y también vamos a estar viendo El ZT S63 Es un prototipo básicamente Con un lanzador De 85 milímetros Si no me equivoco Para Rusia Amfibio Luego tenemos el CDFK222 Para China Que va a estar llegando Y luego tenemos el nuevo Ariete Que es el Ariete AMB Es un Ariete Con un poco mejor de protección Un poco mejor de motor Y una nueva flecha Que ya está llegando Para las líneas de Italia Así que igual Siempre se agradece En especial para Italia Para Gran Bretaña Estos países que no tienen tantos vehículos Siempre se agradece Uno que otro más Para Japón también Tiene buena movilidad Muy parecida A lo que vendría siendo La movilidad del Leopard 2 Hacia adelante y hacia atrás Y una muy buena transmisión Luego tenemos ahí Esa nueva cosa Francesa Que pueden estar viendo De fondo Y también tenemos Al nuevo Chief Tainer Marixman Que es básicamente Es como el cañón De un Shifter De un Jeopard Pero en el cuerpo De un Leopard 2 Buen control balístico Muy parecido A lo que vendría siendo El Jeopard Con una tasa de tiro Un poquito mayor Un radar un poquito mejor Y la movilidad Un poquito mejor también Con una mejor protección De por lo menos El chasis De lo que vendría siendo El cuerpo Por todo lo demás Es uno muy esperable Alcanza buenas velocidades Y como básicamente Tiene el motor De un Leopard 2 Pero mucho menos peso Es mucho más rápido Luego tenemos El nuevo Mercado M4 El Lick Que va a ser el segundo Viene después Antes del Top Tier De los Mercaba Y básicamente Es un Mercaba Con un La verdad es que Es básicamente lo mismo Que el Mercaba Top Tier Que tenemos ahora Solo es que sin el Trophy Si no me equivoco Luego como pueden estar viendo Otra de las adiciones Que tenemos en el juego Es el computador balístico Que nos va a estar avisando Dentro de la cabina Del avión El Lead Indicator Indicador de De apuntado Para las batallas simulador Te va a servir un montón Para saber Donde están llegando Tus tiros Y a donde deberías apuntar Y luego por último Tenemos el nuevo Little Bird El HA6M Que ahí pueden ver El armamento que tiene Hydra Si no me equivoco También tiene Mighty Mouse Tiene los Hellfire Y tiene las Minigunos Las GAUS De 20 milímetros O son las de 7.62 Uff Ahí me pillaron No tengo idea El caso es que Tenemos básicamente El nuevo helicóptero Con el mejor movimiento De todo el juego Ya que es muy ligero Y muy potente Y pueden ver Básicamente El mismo cuento Que con los Apache Y con otros helicópteros Que pueden ocupar El Hellfire Un helicóptero Que va a ser bastante Capaz de destruir Básicamente cualquier tanque En el juego Eso chicos Espero que les haya gustado Lamento si me ha estado demorando Mucho en sacar los videos Pero espero que De verdad Que les guste Y de verdad Que también quiero llegar A los 10 mil suscriptores Antes de mitad de año De verdad Significaría algo Muy importante para mi Así que Les agradecería un montón Si pueden dejar Su hermosa suscripción La mayoría De los videos Que si es que no todos Los videos Que estuvimos viendo hoy día Fueron sacados De un canal Gringo Que se llama MatAWG Porque yo lamentablemente No me he podido descargar El developer server El dev server Así que Tuvimos que estar usando ahí Ayuda de De la del parler Y eso chicos Espero que les haya gustado Denle like si fue así Suscríbanse si les encantó Comenten Compartan Y nos vemos la próxima chicos Adiósito Adiósito Suscríbete a Helmut Gaming Adiósito Adiósito